ya podemos empezar Samuel permítanos déjame listo maestra ya muy buenos días Gustavo y a los aquí presentes muchas plataformas de de las redes estamos en Zoom estamos en Facebook Live el canal de YouTube de la facultad les damos la bienvenida a la conferencia a esta segunda conferencia de la iniciativa de acercamiento del psicoanálisis de orientación lacaniana a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México le damos también la bienvenida a las personas que se suman por estas vías por estas redes sociales más allá de nuestras fronteras y más allá de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa esta conferencia forma parte de las actividades de la cátedra y de la biblioteca freudiana y lacaniana sinaloense dirigida y fundada por el psicoanalista Carlos Varela Gustavo quiero agradecerte tu generosidad por haber aceptado la invitación de acompañarnos en nuestra facultad de psicología de la Universidad Autónoma para impartir la conferencia familia y transmisión agradecer de igual manera a la directora de la facultad la maestra Nidia López Gustavo es un placer recibirte en el marco también de la cátedra universitaria clínica infantil y prácticas supervisadas y abrimos también nuestros espacios como la sala de Zoom tiene solo 100 espacios y nuestra facultad es una facultad muy grande abrimos los espacios para que nos acompañen otros estudiantes de nuestra facultad egresados y público interesado y psicoanalistas de otros estados de la república mexicana y quizá también de otros países ha generado interés tu participación te comento me da cuenta que eres una persona apreciada querida me han mandado algunos mensajes de otras partes preguntándome por la posibilidad de estar en esta conferencia de tal manera que aprecio doblemente esta tarea que aquí se presenta por un lado que contribuya con la presencia de la orientación lacaniana que se refuerce en esta ciudad en este espacio en nuestra facultad por el interés que se tiene con el psicoanálisis y por otro lado tenemos presencia de otros interesados de algunos psicoanalistas que se suman de otros lados y que quisieran acompañarlos como verás somos un público muy heterogéneo bueno yo quisiera presentarte para aquellos que no te conocen que por primera vez van a tener la oportunidad de escucharte ya te comentaba yo en otra ocasión que tuve la posibilidad de en 2012 de asistir al congreso de la NPA a Buenos Aires y luego en el 18 a Barcelona y ahí tuve la oportunidad de ver tus participaciones y en algunos momentos pues he estado leyendo algo que tu trabajo que aparece en los libros y en las publicaciones que tienes en las revistas especializadas de psicoanálisis entonces para quienes no conocen a Gustavo Gustavo es psicoanalista es psiquiatra miembro de la escuela de orientación lacaniana y de la asociación mundial de psicoanálisis además también es miembro de la dirección ejecutiva del instituto Oscar Mazeta Gustavo el tema que nos convoca el día de hoy familia y transmisión sabemos que desde el psicoanálisis aún siendo de la orientación lacaniana escuchamos diferentes versiones sobre la función del nombre del padre el deseo de la madre y siguiendo un poco tu trayectoria tu trabajo plasmado en diferentes en diferentes espacios tú has comentado en algunos momentos si no me equivoco si la memoria no me falla que no se puede decir que la familia tradicional ha desaparecido sino que es un semblante más entre otros sin embargo también el niño ya no depende tanto de las estructuras familiares tradicionales está liberado de alguna manera de ese gran otro entonces en esta tesitura es que te damos la bienvenida para que nos hagas el favor de presentar algo de tu recorrido en la orientación lacaniana entonces sin más te doy la palabra Gustavo adelante bueno muchas gracias Verónica buenos días a todos ¿se escucha bien? sí Gustavo perfecto bueno antes que nada tengo que transmitirles un cordial saludo de Gerardo Arenas que es el que de alguna manera atendió el puente que ustedes se atrevieron a cruzar e invitarme cosa que agradezco porque realmente es un placer poder trabajar con ustedes bueno como vos dijiste Verónica somos un público heterogéneo así que tendré que ir basculando un poco entre cosas más sencillas y otras que por ahí a algunos les parece high-tech lacaniana pero van a ver que no es tanto así y bueno espero poder transmitir algo sobre esta temática de familia y transmisión ustedes saben que el psicoanálisis siempre se ha ocupado desde la familia desde sus orígenes Freud siempre planteó que lo que ocurría en los primeros años en la vida familiar era determinante para la vida de un niño y en realidad el complejo de Edipo no es más que la versión novelada de esos determinantes tan precoces antes del psicoanálisis ya se había estudiado la cuestión de la familia y después del psicoanálisis siguieron los estudios ya sea sociológicos psiquiátricos etnográficos antropológicos biológicos etcétera etcétera pero lo que caracteriza al abordaje del psicoanálisis de la orientación lacaniana en relación con la familia que pone el acento en el funcionamiento en el sentido de qué es lo que pasa qué es lo que se transmite pasar en el sentido de transmitir de una generación a otra en la vida familiar entonces la mirada lacaniana se centra en eso el funcionamiento y en sus operadores qué es lo que hace que eso funcione dicho de otro modo el acento está puesto en las funciones padre y madre como operadores no digo la función del padre si ustedes pudieron escuchar no dije la función del padre ni la función de la madre justamente porque la clínica nos enseña que dichas funciones pueden no coincidir con las figuras que la tradición supone que debe obtenerlas es decir que la función padre puede recaer sobre alguien que no es el papá la función madre puede recaer sobre alguien que no es la mamá el ejemplo más próximo que tenemos de esto o al que más estamos acostumbrados es el de la adopción uno podría decir que los procesos de adopción son un verdadero laboratorio sobre el funcionamiento familiar que demuestra sin grandes cambios en cuanto a las figuras tradicionales la familia humana está desprendida de la naturaleza quiero decir que un hijo biológico puede ser rechazado o puede ser puede no ser acogido como un sujeto de pleno derecho y por otro lado un niño puede ser bien acogido amado formado por quienes no tienen ninguna relación biológica con él ahora bien está claro que la modernidad motorizada por el discurso de la ciencia y del mercado nos está dando muchas sorpresas en relación a que es una familia hoy hay todo un mercado de la concepción fuera del útero materno que hace existir una pluralidad de madres o de padres tenemos las familias monoparentales las familias homoparentales pero no más con las familias recompuestas es decir no hace falta llegar tan lejos no más con las familias recompuestas ya tenemos esos casos de pluralidad de madre y de padre hace unos días me contaban trabajando sobre un caso en un hospital público el caso de un padre muy particular y la relación con su hijo la particularidad era la siguiente después del nacimiento del hijo el padre decidió cambiar de sexo en el momento de la consulta el hijo es adolescente mantiene una buena relación entre ellos y el padre se presenta en las entrevistas diciendo que es una madre paternalizada eso es una invención simbólica es un significante inventado por este sujeto madre paternalizada es un nombre que indica de alguna manera que se trata de alguien que no elude su responsabilidad como padre por otro lado que eso no tiene nada que ver va por otras vías distintas a los de su identificación de género y su elección sexual es interesante la cuestión porque da cuenta justamente de lo que decíamos hace un momento el padre como función es una cosa el semblante es decir la figura que encarna esa función que la envuelve es otra y que por lo tanto lo que llamamos el padre la tradición tradicional es decir uno de los semblantes posibles para ejercer la función es eso uno de los semblantes posibles como vos adelantabas Verónica es uno de los modelos posibles pero no el único por otro lado siguiendo con el caso el hijo que tenía una relación una muy buena relación con el padre llevaba a las entrevistas el estado de esa relación incluía forzosamente una especie de negociación con la elección que el padre había hecho que él respetaba llevaba una frase la siguiente no olvidar que papá fue varón en ella lo primero que escuchamos es una negación no olvidar es decir negar en el acto de negar mantener algo a la vez ustedes saben que Freud cuando aborda la cuestión de la negación dice que primero está la frase a negar por lo tanto una afirmación luego el cambio de signo entonces sería primero olvidar que papá fue varón luego no olvidar que papá fue varón eso hace que quede un resto de masculinidad concedido al padre de alguna manera pero lo que a mí me interesa acentuar es la vertiente de no olvidar a papá como signo del amor del respeto de que esa madre paternalizada que es un semblante muy singular de padre pero funcionó se hizo destinataria también hay que ver en esta frase hubo un tiempo en el que coincidieron en la persona del padre la función de semblante tradicional se trató de un hombre que tomó a una mujer como causa de su deseo a la que le hizo un hijo y del cual se ocupó por otro lado agregar que este hijo sabe muy bien que para servirse del padre es decir para contar con él tiene que de alguna manera prescindir de él esto es no embrollarse en los embrollos de papá sino tomarlo como el que encarna la función punto es decir que en este caso muestra muy bien la disyunción que se ha producido en nuestra época entre las funciones familiares y los semblantes un padre ejerce su función de alguna manera prescindiendo del semblante viril por ejemplo con este caso creo que retomemos más adelante un párrafo del seminario 22 que es lo que podría quizás ser más complejo pero van a ver que no lo es tanto que nos va a permitir ver como algunas algunas cuestiones que en Lacan parecen como muy escabrosas en realidad son esclarecedoras me refiero a la clase del 21 de enero de 1975 en el seminario RSI cuando se refiere a qué es un padre para él en ese momento un párrafo que después vamos a leer empieza diciendo un padre no tiene derecho al amor ni al respeto más que si como una mujer como objeto causa de su deseo vamos a volver sobre eso pero a dejar de lado todo prejuicio en cuanto a cómo debe constituirse una familia pensemos que nuestra clínica actual es decir los casos que vemos hoy más o menos graves con distintos tipos de patologías todos provienen de familias más o menos tradicionales constituidas de una forma clásica padre-madre-hijos es decir que esa configuración familiar tampoco garantiza nada ¿no? bien vamos a ver entonces cómo Lacan se fue introduciendo en la cuestión familiar y para eso nos vamos a remontar a 1938 y el texto Los complejos familiares lo que me interesa extraer de ahí que es un texto muy elaborado con muchísimas referencias pero unas pocas cosas vamos a extraer de ahí un lado presenta a la familia o bien como una institución otras veces dice como una formación pero de todas maneras la presenta como una invención simbólica que no tiene nada que ver con lo natural no hay ningún lazo natural ni instintual entre los miembros de la familia la pulsión está en juego por supuesto pero no hay instinto maternal no hay instinto paternal en la familia humana el único lazo firme es el de la alianza de la pareja conyugal de los padres con los hijos por la vía del amor y de los cuidados entonces familia vamos a decir es el nombre de una formación social humana en otro texto que también es fundamental en la orientación lacañana en cuanto a la clínica con niños es el discurso de clausura de la jornada sobre la psicosis en el niño de 1969 Lacan dice que toda formación humana tiene por función refrenar el goce es decir la familia tiene la función de administrar orientar las satisfacciones señalar cuáles están permitidas y cuáles no para de esa forma instalar un orden vivible una especie de no todo no se puede todo ¿para qué sirve esto? además de para no destrozarnos entre todos ¿sí? sirve como velo a la castración sirve como velo a la vivencia de la falta ¿y de qué manera? bueno resulta que para el sujeto neurótico es más sencillo soportar una prohibición o la idea de la impotencia que una imposibilidad para explicar o para admitir algo de qué es la categoría de lo imposible que es una categoría lógica no voy a entrar por el lado de la lógica sino que voy a usar un ejemplo de la clínica freudiana que es el llamado ombligo del sueño es en el texto sobre la dinámica de la transferencia que Freud ubica de una manera muy precisa el momento en que el analizante está asociando sobre un sueño y en un momento se detiene porque no puede decir nada más y toma otra vía asociativa del sueño y vuelve a llegar al punto en el que no hay nada más para decir y así sucesivamente con todas las vías asociativas que se abren a partir del sueño y una vez que ha recorrido estas cadenas asociativas y ha llegado siempre al punto de tensión Freud ubica ahí lo que llama el ombligo del sueño es decir un agujero en lo simbólico en donde no es posible de seguir diciendo más nada pero no porque el analizante se olvidó o porque le da vergüenza y no lo quiere decir ni porque cayó en la represión es simple y llanamente que no hay nada más para decir no hay ninguna palabra más se ha llegado a un margen por fuera del sentido ahí el sentido se detiene el sueño se vuelve digamos así insondable es el momento en que aparece un agujero en lo simbólico donde estamos lo más próximo posible de lo reprimido primordial es un ejemplo clínico del encuentro con un imposible entonces para alguien que no está analizado las relaciones con lo imposible son bastante complejas son difíciles y muchas veces se tolera mejor si están bajo el velo de la prohibición o de la impotencia es como si el sujeto dijera no no es que la satisfacción total es imposible no 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 es que el deseo es imposible satisfacer porque todo gira en torno a un agujero no no quizá causa de mi impotencia algunos se responden por esa vía un tanto melancólica digamos no yo no puedo no estoy a la altura otros dirán no es que no es que es imposible es que mi papá no me deja hacer esto o aquello me separa de mi madre es su culpa no es que sea imposible es que él es un obstáculo es decir que para el sujeto neurótico más soportable muchas veces la figura de un otro malo frente al cual sentirse impotente enfrentarse con las manifestaciones de lo imposible y es perfecto es una una muy buena solución es un muy buen armado para responder a la castración pero se paga un precio alto y se paga el precio de los síntomas la castración rechazada de esa manera retorna los síntomas pero si no tenemos ese armado no tenemos esos síntomas peor todavía porque estamos como para internar bien continúo con los complejos familiares una de las primeras cuestiones que señala Lacan ahí es la función de transmisión que tiene la familia en un apartado no aburrirlos mucho les voy a leer un poquito de ese texto en un apartado que se llama herencia psicológica Lacan dice lo siguiente en todos los grupos humanos la familia desempeña un papel primordial en la transmisión de la cultura la cultura en un sentido muy general la familia predomina en la educación inicial en la represión de los instintos y aquí viene lo importante en la adquisición de la lengua a la que justificadamente se designa como materna vamos a destacar este último punto la adquisición de la lengua porque vamos a volver a él de ese modo continúa Lacan gobierna los procesos fundamentales del desarrollo psíquico instaura una continuidad entre las generaciones ya causalidad es de orden mental y no natural respecto a las funciones de la madre y del padre leemos por ejemplo en efecto la familia humana permite comprobar en las primerísimas fases de las funciones maternas por ejemplo algunos rasgos de comportamiento instintivo identificables con los de la familia biológica sin embargo tan pronto como se reflexiona acerca de lo que el sentimiento de la paternidad fíjense esta expresión el sentimiento de la paternidad debe a los postulados espirituales que han marcado su desarrollo se comprende que en este campo las instancias sociales dominan sobre las naturales es decir cuando se trata de la madre hay algunas cuestiones instintivas que siguen presentes no es todo hay mucho más allá de los cuidados instintivos Lacan llega a decir que una madre transmite por la vida de sus propias faltas incluso es decir nada que ver con instintivo pero cuando se trata del sentimiento de la paternidad ahí sí que no hay ninguna relación con lo natural y termina este párrafo diciendo hasta tal punto esto es así no se pueden considerar como paradójicos los casos en los que la reemplaza por ejemplo la adopción como decíamos hace un momento luego aborda un concepto que es el de declinación de la imago paterna dice lo siguiente y ya con esto termino la lectura de este texto el rol de la imago del padre puede ser observado en forma notable en la formación de la mayor parte de los grandes hombres un gran número de efectos psicológicos sin embargo están referidos en nuestra opinión a una declinación social de la imago paterna es decir ustedes pueden leer la biografía de lo que él llama acá un gran hombre siempre van a encontrar referencias al padre pero también van a encontrar referencias al padre y a su decadencia los síntomas en los efectos psicológicos de ese supuesto gran hombre esta declinación está condicionada por el retorno al individuo de efectos extremos del progreso social declinación que se observa principalmente en la actualidad en las colectividades más alteradas por estos efectos concentración económica y catástrofes políticas es decir ven como hay algo en la contemporaneidad que es solidario de esta declinación del nombre del padre y ahora si por último sobre el papel de la formación familiar un detalle que me interesa especialmente dice para encarnar a la autoridad en la generación más cercana bajo una figura familiar la familia conyugal ubica esta autoridad al alcance inmediato de la subversión creadora la observación más común puede comprobarlo a través de las inversiones que imagina el niño en el orden de las generaciones las que reemplaza mediante su persona al padre o al abuelo esto es muy interesante y tiene mucho que ver con ciertos efectos contemporáneos una de las ventajas de la familia conyugal clásica es que la autoridad está ahí es el papá es el abuelo es la mamá quien sea pero está ahí y entonces es más fácil revelarse lo que aquí llama la subversión creadora ¿sí? en cambio hoy a partir de esta declinación del imago paterna esta función está encarnada en otros lugares como por ejemplo en lo social como puede ser en los ideales de un grupo en ciertas tendencias en ciertas modas etcétera ¿cómo se revela uno contra algo que no está encarnado? y próximo cerca ¿sí? entonces recapitulemos en el 38 Lacan Lacan ya plantea la disyunción entre las funciones familiares y la naturaleza ¿sí? plantea su reducción o condensación a un número muy reducido de miembros madre, padre, hijo o hijos ¿sí? destaca su función de transmisión de la cultura destacando la transmisión de la lengua y este detalle que la autoridad está encarnada encarnada en alguien cercano ¿sí? entonces ¿qué pasa? no hay que tomar lo decía Verónica al inicio también no hay que tomar la idea de la declinación del padre en el sentido de que no hay padre al menos no tenemos que empezar por ahí sino que su función se ve desplazada cambia digamos así semblante tradicional por otros menos precisos quizá los presentes uno de esos desplazamientos sobre los que Lacan llama la atención sobre todo en el seminario 21 es del padre lo social lo social tomando el relevo de la función paterna entonces la pareja no estaría constituida por la madre y el padre sino por la madre y lo social el problema entonces es cómo se subvierte una autoridad que no está encarnada en alguien cercano cómo se lucha cosa que muchas veces es fuente de creación contra alguien que no está encarnado sino en un ideal en un movimiento o en un grupo ¿sí? porque cuando la prohibición y la exigencia se localizan en el padre ¿sí? este es lo suficientemente próximo como para responderle ustedes saben que Freud ubicó al superyo como un heredero de esa autoridad e ideales parentales que retorna sobre el sujeto con mayor o con menor intensidad pero cuando la prohibición y la exigencia vienen de saber de dónde de lo social ¿sí? doces ideas atracciones tendencias de grupo en ese caso tanto las prohibiciones como las exigencias caen de una manera feroz sobre el sujeto ¿sí? cuanto menos precisa es la ubicación más feroz es el retorno del superyo como por ejemplo quizá lo vemos más adelante no lo sé si vamos a llegar a eso pero como ejemplo podemos tomar a los jóvenes cooptados por los fundamentalismos ¿sí? en donde la exigencia es suprema bueno entonces llegados a este punto quiero llamar la atención sobre lo siguiente y de alguna manera les voy a dar pruebas de que yo les estoy hablando desde Buenos Aires tomándome un mate bien llegados a este punto entonces quiero llamar la atención sobre lo siguiente la vez que la familia la familia contemporánea se presenta con un grado de variabilidad cada vez mayor comenzando por las familias ensambladas siguiendo por las monoparentales las homoparentales incluyendo las nuevas y las futuras variaciones de la elección del sexo en los padres esta variabilidad esta variabilidad se acompaña de un elemento que es invariable entonces está todo lo que varía en las nuevas configuraciones de las familias y un elemento que es invariable esto se deduce y algo ahí que permanece más allá de todos los cambios se deduce del hecho de que cada vez más los sujetos que reclaman el derecho a elegir su identidad sexual reclaman su derecho a las más variadas formas de relación reclaman también el derecho a formar una familia es decir que ahí hay algo que permanece y sobre este punto invariable llamó la atención Lacan en otro texto fundamental para este tema que es la nota sobre el niño también de 1969 así él define a la familia como una formación con función de residuo dice la familia sostiene una función de residuo y se sostiene además en dicha función es decir que residuo en el sentido de reducido a un mínimo y variable la familia está reducida a un mínimo ese mínimo está constituido por el interés particularizado de los cuidados maternos lo contrario a las experiencias de hospitalismo ustedes conocen esas experiencias en donde los niños internados en un hospital se les brindaban todos los cuidados necesarios físicos pero carecían de cualquier cuidado particularizado es decir dirigido especialmente a ese niño más allá de lo biológico no estaban marcados por un deseo de alguien sobre ellos y esto tenía consecuencias catastróficas sobre la salud física incluso llegando a morir o en casos de desnutrición entonces ese mínimo que garantiza el residuo familiar es justamente que haya un interés particularizado de alguien Lacan Lacan dice un deseo que no sea anónimo es decir alguien que se interese en ese niño por otro lado que haya lo que Lacan llama allí la encarnación de la ley en el deseo es la función paterna es decir la regulación de las satisfacciones a las que me refería eso es lo que constituye la familia para la orientación lacaniana y con este andamiaje con estos instrumentos madre y padre se transmite mejor o peor lo que humaniza al cachorro del hombre como ven es una familia reducida a ese mínimo por eso dice residuo todo lo demás la abundancia o la escasez el amor o el desamor la buena o la mala educación las historias todo eso viene por añadidura para entender esto hay que invertir la idea de que existe una familia y que esa familia una vez que existe tiene que funcionar de determinada manera hay que invertir esto llamar familia aquello que ejerce la función entonces la familia puede ser hasta la calle siempre que funcione de alguna manera para ese niño entonces nosotros partimos nosotros quiero decir los psicoanalistas de la orientación lacaniana que el ser hablante se constituye en el encuentro siempre traumático hay que decirlo la lengua y el cuerpo ese encuentro de la lengua y el cuerpo inscribe experiencias de satisfacción y de padecimiento muy tempranas a esa mezcla de satisfacción y padecimiento la llamamos goce que con esas inscripciones en el cuerpo cada uno va a tejer su destino ante este encuentro con los significantes con las palabras que son dichas en su alrededor ante este encuentro el sujeto elige pero elige no como si elige un helado de fresa o un helado de chocolate no es una una insondable decisión dice Lacan el sujeto es efecto de esa elección y no es que hay un sujeto que va y elige sino que el sujeto se constituye porque hubo una elección entonces de estos significantes el sujeto de esta manera insondable elige algunos de manera misteriosa y con esos elabora su respuesta ante lo real de la vida en ese encuentro el cuerpo con la lengua qué es lo que pasa y qué es lo que hace la familia y en qué consiste la función de la familia voy a tomar para esto una idea de Lacan en la conferencia de Ginebra sobre el síntoma de 1975 él dice allí hay instilación de modos de hablar dice el padre y la madre instilan un modo de hablar en el niño entonces lo invariable en la familia es que es una máquina de instilar la lengua los significantes hablados por los que rodean el niño podemos definir así a la familia una máquina de instilar la lengua todo lo demás es agregado llamamos familia entonces a esa máquina de instilar esté compuesta de la manera que sea es lo que podemos verificar la función de la familia el resto lo que hicieron más y lo que hicieron menos si había amor si había desamor si había fidelidad o infidelidad todo eso queda del lado de la novela familiar incluso vamos a llamar vamos a llamarlo del lado del familiarismo delirante no utilizamos aquí por supuesto el concepto de delirio en el sentido psicopatológico de la psicosis sino en el de toda formación del lenguaje toda formación del lenguaje como tal por estar hecha de significantes semblantes es decir viene a velar viene a tratar el vacío central de la estructura lo que antes llamábamos lo imposible o la castración en ese sentido es tan loco un delirio como un fantasma neurótico que es una construcción una invención simbólica Dick Loran psicoanalista en París dice en varios textos y esto es importante para la clínica con niños que la función del analista en el trabajo con niños es justamente separarlos de ese familiarismo delirante del familiarismo delirante que cada uno recibió en su llegada al mundo lo que quiere decir que el niño pueda tomar distancia de los fantasmas de los otros de los próximos que lo rodean para constituir el propio fantasma entonces desde los primeros encuentros con un niño o con una niña se trata de confrontarlo con que más allá de los ideales y de las locuras familiares ellos son portadores de un cuerpo que habla tienen algo para decir pueden ser escuchados justamente el analista es el que encarna ese lugar en donde la palabra del niño es puesta en valor solo así solamente así descristalizar un síntoma propio del niño y no este estar determinado por los síntomas de la pareja parental una de las cosas que Lacan explica muy bien en esa nota sobre el niño es que hay básicamente dos posiciones de él que esté en la familia el de ser síntoma de la pareja o el de ser objeto que coma el fantasma materno en el primer caso es el caso de la neurosis es muy complicado pero es accesible al psicoanálisis en el otro caso se ve muy claro como el niño realiza colma ese objeto fantasmático para la madre pero es de muy difícil abordaje entonces en los primeros tramos en el tratamiento con un niño la cuestión fundamental y muchas veces el tratamiento con un niño se termina cuando se logra eso es el recorrido de ser síntoma el niño síntoma de la pareja parental a el síntoma del niño poder hacer ese recorrido pasar del niño síntoma al síntoma del niño es todo un logro en el trabajo con un niño muchas veces esto solo ya tiene efectos terapéuticos como para que el niño no quiera venir más y uno lo deja ir y ya volverá cuando sea adolescente porque se va a acordar que ahí había uno o una con la que se podía hablar de manera diferente entonces es muy importante esta función del analista de separar del familiarismo delirante porque es la única manera en la que surja una demanda propia del niño hay que decir que es el tramo más complicado en el tratamiento con niños después ya continúan las dificultades propias de un análisis como con un adulto bueno volvamos a la cuestión de la familia la pregunta preguntarse qué es una familia permite a otras preguntas qué es una madre qué es un padre qué los liga vamos a ubicar a la madre a tomar una perspectiva del asunto vamos a ubicar a una madre como la que realiza por la vía que sea deseo más creativo que existe que es el de dar una vida crear una vida y me voy a referir ahora a una entrevista que la revista registros en buenos aires en su tomo verde porque es una revista que es en distintos colores cada tomo en su tomo verde hace una revista una entrevista perdón a antoni vicens psicoanalista en barcelona dice que el deseo materno es el deseo más creativo que existe que alberga una injusticia la siguiente dar vida a alguien que por ese mismo hecho va a morir es decir que es un deseo muy creativo pero en algún punto culpable para poder soportar esa relación entre la creación y la muerte hace falta algo que la acompañe un significante alguien que represente y justifique vele esa injusticia de dar vida a alguien que va a morir Vicens dice hace falta una autoridad para sostener lo injusto que es dar vida a alguien bien ese alguien que represente lo que provee o es una manera que podemos leer la función del padre con lo cual ya no tenemos absolutamente nada que ver con el semblante de la tradición sino que es aquel que acompaña vamos a decir así al uno de la creación porque lo creado en principio no tiene nada que ver con nada es un uno el padre sería el que encarna la función que viene a agregarse a este uno de la creación para darle cabida cabida en el registro del sentido en este caso cuál es el sentido este es un niño este es otro niño otro niño nunca un grupo de niños siempre uno y otro y otro el que se parece a la madre el que se parece al padre el que va a ser médico el que va a ser ingeniero lo que quiera entonces digo con Antonio Vicentes la autoridad para no retroceder ante este acto de creación puede ser la palabra de un padre pero también puede ser la de una mujer o puede ser el discurso de la ciencia o puede ser una supuesta misión en lo social ahí ya la cosa es más complicada pero puede ser lo que sea que venga a ese lugar que acompañe al deseo creativo de la madre de tal manera que podemos decir la familia tradicional no ha desaparecido sino que se ha hundido para pasar a ser un semblante entre otros como dice acá en el Miller aquí es fundamental el significante tradicional familia tradicional padre de la tradición como decíamos al principio en ningún momento Lacan habla de la desaparición del padre sin agregar la palabra o la expresión de la tradición habla de carencia paterna de decadencia del padre de desfallecimiento del padre y Miller puede introducir este término de hundimiento como lo hace en un texto que se llama en dirección a la adolescencia que la recomiendo muchísimo allí aclara que hundimiento no es desaparición sino bajar un escalón a ser un elemento más entre otros a la constitución subjetiva al modo de un síntoma que acompaña al acto de dar vida esto no lo dice Miller lo retomo de la de la entrevista con Antoni Vicenza entonces hoy hablamos de la era pospaterna es en el sentido del hundimiento del padre de la tradición pero no de su desaparición un texto también muy recomendable que está en la freudiana número 53 un texto de Derrick Loran que se llama un nuevo amor por el padre y ahí dice que si se ha cerrado la era patriarcal si hoy se ha cerrado la era patriarcal se abre una era de paternidad contractual responsable y negociada es exactamente lo que vimos cuando les comenté el caso de la madre paternalizada el hijo adolescente negoció su lazo de amor y su respeto por el padre entonces se cierra la era patriarcal del padre de la tradición para abrir a una era de la paternidad contractual responsable y negociada ahora no vayan a creer que ustedes no se enteraron y no hay más padres tradicionales y ahora salen a la calle y son todas paternidades contractuales y negociadas y que estuvieron encerrados en una burbuja y no se enteraron de nada no no es así no es que no hay más familias tradicionales las hay pero es un hecho es un hecho que en los consultorios estamos recibiendo cada vez más sujetos que vienen de estas nuevas configuraciones familiares hay una clínica que se está construyendo a partir de allí bien voy bien Verónica se va siguiendo esto Sí Gustavo la verdad es interesante cómo a partir de tu participación pueden circular quizá otros discursos que lo vemos en la vida cotidiana que lo vemos en la clínica por ejemplo cuando tú mencionas un poco cómo hay una pluralidad de madres ya no es un solo tipo de madre tú hablas que la modernidad ha traído como consecuencia cuando tú dices la modernidad supongo que haces alusión también a la ciencia a la técnica y sí la contemporaneidad el hoy como yo te preguntaría para animar un poco la continuación de tu participación cómo esto puede tener efectos en los lazos o en el discurso familiar cómo esto puede impactar en los niños de ahora en los niños contemporáneos se me viene a la mente un poco cómo cómo estos niños si esta modernidad o contemporaneidad puede tener efectos en la forma o en la dificultad de poder dialectizar algo del goce aquello que se pueda dialectizar por ejemplo y se me viene también a la mente cómo en los últimos tiempos escuchamos en los medios o en las redes sociales que el hijo asesinó a la madre pensando por ejemplo qué puede suceder en este discurso familiar que ahora parece ser que hay cierta dificultad o por lo menos es diferente y entonces bueno son muchas cosas pero a ver primero no hay que ser apocalípticos cuando vos no sé bien a qué te referís con el niño asesinó a la madre si es una noticia actual ha ocurrido no va a ser el primero el último caso vos fíjate que decís que asesinó a la madre es decir que era una figura tradicional ¿no? quiero decir algo mencioné antes todas las patologías más graves o menos graves todos los delincuentes todas los las toxicomanías más atroces los trastornos alimentarios la mayor parte de esos casos que llegan a los consultorios o a las instituciones son productos de la familia de la tradición no son productos necesariamente de nuevas configuraciones familiares ¿sí? sí me hacía recordar también lo que preguntabas de la pluralidad el caso del hijo de gente que conozco que son es una pareja de dos varones uno es papá y el otro es papi es decir que no son lo mismo no son iguales no tienen la misma función para el niño son del mismo sexo biológico sí pero hasta ahí llega la comparación después para este niño está perfectamente definido el rol de papá el rol de papi ¿no? uno es más maternal y el otro menos es decir que el orden simbólico permite nombrando de alguna manera estas novedades que se producen a partir de la ciencia el discurso jurídico también ¿sí? que permite legaliza favorece o facilita la unión distintos tipos de unión que la heterosexual el universo simbólico permite ir inventando nombres para nombrar esas cuestiones y a la vez siempre algo va quedando afuera algo va quedando como innombrable y esas familias sea las tradicionales o las nuevas configuraciones homoparentales monoparentales lo que sea parentales porque van a venir más modificaciones transmiten justamente esas dos cuestiones lo que el orden simbólico puede nombrar lo que permanece como innombrable como imposible ¿te respondí más o menos? sí, claro entonces independientemente del tipo de configuración familiar hay algo que se puede nombrar y hay algo que resta siempre como imposible exactamente retomando entonces la idea de Antoni Vicenz en esa entrevista él dice no creo que una mujer pueda soportar sin otro simbólico el poder de la creación es justamente eso es decir hay que tener un partener que encarne al otro simbólico ¿sí? en el caso que les comentaba de la madre paternalizada se verifica que hubo ese otro elemento perfectamente presente es decir el hombre lo que funcione como padre está ahí funcionando ¿dónde? en el inconsciente de la mujer es decir es aquello que le permite afrontar el vértigo de la creación de la vida lo que es muy interesante en el caso un comentario más sobre esto es que hay que decir es un padre muy particular ¿no? la madre paternalizada es un semblante de padre muy particular pero fíjense que es un padre que ejerce digamos una paternidad queer acorde con la época ¿no? no tiene nada que ver con un padre también muy particular y excepcional que fue el padre de de Schreber no es alguien que se ubica como una excepción entre los padres y no produce un hijo que se ubica también como una excepción en el sentido de sentirse llamado a ser la mujer de Dios aquí hay algo excepcional en relación con la tradición pero no con el funcionamiento ¿me explicó? bien lo que Lacan observó en los años 70 es que ese elemento llamado padre que acompaña a la madre en su acto creativo iba perdiendo preferencia ¿sí? esta preferencia iba pasando a lo social ¿sí? entonces él dice lo social toma el relevo de la función del padre y eso no es sin consecuencias insisto no es el relevo del papá de carne y hueso es el relevo de la función ¿sí? insisto mucho porque definir el nombre del padre como función tiene la gran ventaja de que una función se define por su campo de aplicación y nada más no es algo que abarque todo ¿sí? la función no es no define un todo define solamente el campo en el que se aplica esa función ¿sí? entonces cuando Lacan dice que el padre en tanto agente de la castración no puede ser más que un modelo de la función es decir de la función paterna no tenemos una ley universal no está escrito en ninguna parte como es solo tenemos modelos los modelos son las maneras en que ella se realiza ser un padre tradicional es uno de los modelos para realizar esa función y ser una madre paternalizada también es un modelo de la función ¿me explicó? entonces quiero detenerme ahora en una cuestión y para eso voy a tener que dejar muchas otras de lado que es lo que les comentaba al principio tratar de leer bastante al pie de la letra este párrafo del seminario 22 de la clase del 21 de enero de 1975 en donde Lacan se refiere al padre si puedo me voy a servir de la pizarra si me sale y si no les voy a hacer dibujitos en papel y se los acerco a la cámara la cuestión es la siguiente nosotros partimos con Lacan en el 38 del padre simbólico el padre como significante lo que unos años más tarde en los 50 ya Lacan llamaba el nombre del padre el significante que organiza las relaciones familiares y sociales entonces dijimos el nombre del padre es un significante que tiene la función de organizar estas relaciones velar lo real velar lo imposible de decir es un significante necesario para acompañar ese acto misterioso de dar la vida con esos significantes se van construyendo las historias que constituyen las novelas familiares por ejemplo nos enamoramos y quisimos tener un hijo pero también pueden ser historias violentas que están en las antípodas del amor todas velan el misterio de dar la vida y lo imposible de decir que esto implica resulta que en la orientación lacaniana como dice Erick Loran nosotros tenemos una especie de mecánica cuántica es decir que en la mecánica cuántica no soy un físico pero me enteré de esto lo dice Erick Loran también en ese texto Un amor por el padre una partícula tiene doble naturaleza puede ser aprehendida siempre como onda o como corpúsculo bueno en la orientación lacaniana pasa lo mismo de alguna manera porque todo concepto tiene su vertiente significante y su vertiente de objeto entonces nosotros no abordamos como onda como corpúsculo sino como significante o por el lado del objeto y un padre nosotros tenemos la versión significante del nombre del padre pero también se puede definir un padre a partir de objeto la relación con el objeto por ejemplo una manera de definir al padre por la relación con el objeto es la que Lacan aborda aquí en el seminario 22 y se los voy a leer un padre no tiene derecho al respeto sino al amor más que si el dicho respeto el dicho amor vamos a volver sobre esto aunque no se acuerden toda entrada más que si el dicho respeto el dicho amor está no van a creerle a sus orejas dice Lacan perversamente orientado es decir hace de una mujer objeto a que causa su deseo a ver si me puedo estrenar con la función pantalla quiero escribir cerrar perdón quiero escribir lo que dice Lacan aquí dice me falta un acento pero ¿se ve allí lo que escribo? sí perfecto bien ser padre ¿sí? versamente orientado es un juego de la lengua un equívoco del que se sirve Lacan para decir que el padre su función es transmitir una versión ¿sí? es una versión ¿sí? en castellano decimos padre de versión o perversión a diferenciar de la perversión todo junto ¿no? es decir que podríamos decir si no hay perversión si no hay versión paterna sobre el goce hay perversión ¿sí? puede ser el niño tomado como objeto del goce del padre bueno sigo con la lectura entonces el padre no tiene derecho al amor ni al respeto más que si está perversamente orientado es decir se hace de una mujer objeto a que causa su deseo entonces vamos a poner así el padre como hombre orienta su deseo una mujer entonces el padre como sujeto es el que toma a una mujer como objeto que causa su deseo ¿ok? vamos a poner las rayitas que corresponden ahí está ¿sí? sí continúo continúo con la lectura pero lo que una mujer lo que una mujer acoge así de ello no tiene nada que ver en la cuestión no tiene nada que ver con los objetos que causan el deseo del hombre ¿sí? lo que ella se ocupa de otros objetos son los hijos entonces la madre se ocupa de otros objetos son los hijos ¿sí? podemos decir la madre en tanto sujeto se ocupa de otros objetos que son los hijos y ahora vamos a poner la rayita que corresponde bueno esta me salió medio medio bien lo que una mujer acoge así de ello no tiene nada que ver en la cuestión de lo que ella se ocupa de otros objetos que son los hijos junto a los cuales el padre sin embargo interviene excepcionalmente en el buen caso para mantener en la represión en el justo medio decir aquí dice medios pero es el equívoco con el medio decir la versión que le es propia por su perversión como decimos acá ¿sí? y termina diciendo reversión única garantía de su función de padre la cual es la función del síntoma tal como la he escrito ¿sí? entonces yo quiero resaltar aquí este parte de la de la fórmula que nos ha quedado bueno disculpen ¿no? más o menos va porque dijimos que el padre ¿sí? en que consiste la versión paterna en que toma a una mujer como objeto que causa su deseo es decir en realidad más precisamente sería que ubica en esa mujer algo del objeto que causa su deseo ¿sí? en cambio una mujer se ocupa de otros objetos que son los hijos ahora esto que está acá en el centro del cuadro es la misma persona ¿sí? es un sujeto que sostiene ese lugar de madre y de mujer entonces aquí yo voy a escribir una rayita así para decir que esto es una forma de decir la castración en la madre ¿qué quiere decir la castración en la madre? esa raya oblicua ahí sobre el cuadrado central de la escritura que es no toda madre y es no toda mujer está dividida entre los dos y que justamente uno de los grandes problemas de la clínica es cuando lo dice Miller en el curso Donk lo dice muy claramente cuando la sombra de la madre cae sobre la mujer ¿sí? como seguir haciendo rayitas acá la sombra de la madre dice Miller en algún momento ahí cae bueno no sé hacer más rayitas pero se entiende ¿no? como este lado tapa al otro ¿sí? bien entonces en este párrafo que acabamos de leer y de escribir más o menos lo que dice Lacan habla del padre como versión ¿sí? como dice la versión del padre y se trata de la relación del padre y su relación con el objeto no el padre como significante entonces nos dice que mientras que el hombre se interesan los objetos que causan su deseo encarnados en la mujer el padre se interesa y se deja tomar por los objetos que causa para la madre es decir los hijos que ahí hay como un entrecruzamiento hay como un asma ¿sí? eso Lorán dice en el texto que cite que ser padre es una perversión muy particular porque el padre en tanto hombre ubica su deseo en el objeto A encarnado por la mujer pero en tanto padre el objeto que le interesa es lo que es objeto para ella no para él entonces se produce ahí un quiasma que liga a madre y padre pero que no alcanza tampoco a recubrirlo todo bien entonces la perversión del padre como perversión lo que un padre transmite no con explicaciones sino con su estilo de relación con la mujer que elige transmite cuál es su versión cuál es su estilo de relación con el otro sexo un niño por ejemplo decía en unas entrevistas de hace mucho tiempo la relación de papá con mamá es como la de un payaso con su público él interpretaba así la relación entre la madre y el padre refiriéndose al lugar del humor que había entre ellos ese chico se va a olvidar de esto seguramente va a caer en la represión pero podemos asegurar casi podemos asegurar que va a quedar una marca de eso que va a determinar su relación con sus partenarios no necesariamente la misma por supuesto pero va a aportar esa marca entonces voy a volver ahora sobre el último punto de este párrafo que es que el padre interviene sobre los objetos de interés de la madre eso decíamos Lorán habla de una perversión particular en el padre porque como hombre ubica en el cuerpo de la mujer los objetos que causan su deseo es la versión fetichista del amor masculino si quieren pero como padre se interesan los objetos de ella entonces leo un párrafo de este texto un nuevo amor por el padre dice ahí Eric ser padre pues es haber tenido la perversión particular de atarse a los objetos pequeños a de una mujer notemos el quiasma normalmente según la estructura del deseo masculino el hombre se ata a los objetos pequeño a que causan su deseo de él por ejemplo en el fetichismo Lacan define al padre a partir de un fetichismo muy particular no es el zapato no es el brillo en la nariz es el niño no se trata de un objeto fetiche que viene a velar un objeto que falta el falo materno se trata de un objeto que existe es el niño el objeto A de la madre en un sentido entonces dice Lorán uno puede hablar de un entrecruzamiento de la perversión es decir de la versión paterna la perversión maternal que es el interés por esos objetos hijos de este objeto A el padre debe tener un cuidado particular que se llama paternal en el sentido amplio es un cuidado que se podría definir diciendo que separa el hijo de la madre de la buena manera el que hace esta elección es un padre y Lacan añade lo quiere o no hay gente hay muchos hombres que no les interesa la paternidad no tienen un deseo de hijo manifiesto y sin embargo pueden sostener esta función de separar al hijo de su madre de la buena manera entonces quiero agregar que un padre para ejercer esa función lo que no tiene que hacer de ninguna manera es identificarse con esa función creerse que él realmente es el que debe encarnar la ley si pasa eso tenemos el padre de Schreber por eso es que termina diciendo Lacan aquí en el seminario 22 la versión única garantía de su función de padre es decir la versión no la identificación con la función la versión que tenga única garantía de su función de padre la cual es la función del síntoma tal como la he escrito bien entonces ahora retomo el cuadrado central yo ahora no estoy viendo la la pizarra retomo el cuadrado en donde la misma figura está escindida entre madre y mujer debemos decir que madre es una vertiente un tanto masculina de la mujer lo pensamos como un sujeto que tiene a sus hijos como objetos causa de deseo es de alguna manera homologable al hombre que ubica su objeto en el cuerpo de la mujer pero por otro lado por eso decimos que la figura de la madre tiene algo de masculino la madre sabe lo que quiere sabe lo que tiene que hacer sabe dónde está pero por otro lado ese mismo sujeto experimenta en su cuerpo un goce va más allá de esos objetos niños del falo es el goce femenino esta vertiente de la mujer no tiene un significante madre que lo represente por eso escribí ahí la mujer es no toda ni toda madre ni toda mujer y por ser no toda es que tiene una relación más directa con lo real ¿sí? es por eso que el niño puede en los casos en los que la sombra de la madre cae sobre la mujer el niño puede venir a ser de tapón de esa parte insondable del goce femenino por eso por estas cosas que les estoy comentando ahora hace muchos años también Eric Loran dijo que afreciando un título del escrito de Lacan de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis Eric Loran decía la sexualidad femenina es una cuestión preliminar a todo tratamiento posible con un niño es decir cuando estamos con un niño tenemos que saber algo sí o sí de cómo fue el tratamiento de la madre de su propia castración es decir depende cómo cada mujer se enfrente a la castración el lugar que va a dejar para para el niño ¿sí? cómo se enfrenta este hecho de ser no toda el destino del niño va a depender en gran medida de eso bien para para terminar ya si les parece vamos terminando podríamos hacer un ejercicio que es no lo he hecho se me ocurre se me ocurrió hace un rato podríamos hacer un ejercicio que es volver a leer esto pensando por ejemplo en la madre paternalizada o pensando en otras figuras de la contemporaneidad a ver si sostiene y que no por ejemplo un padre no tiene derecho al respeto sino al amor más que si el dicho del respeto el dicho amor están reversamente orientados es decir que hace de una mujer objeto A que causa su deseo esto hay muchos casos en donde ya no se sostiene hay quienes ejercen su fusión paterna pero no hacen de una mujer el objeto A que causa su deseo hay que releer esto de alguna manera no creo que haya que tomarse el trabajo de decir perversamente orientado decir aquel que hace de su partener objeto A que causa su deseo para ni introducir aquel lenguaje inclusivo ni nada de eso sino saber se trata de funciones y de lugares lo que una mujer acoge ahí de ello no tiene nada que ver en la cuestión son otros objetos otros objetos A son los hijos resulta que una mujer puede acoger hoy estos hijos sin haberlos gestado ni parido bueno con la adopción siempre pudo hubo lugar para eso es decir que también hay que separar acá la función semblante de la encarnadura de la función entonces perversión única garantía de su función de padre y no sé depende entiendo por perversión hacer de una mujer objeto A que causa su deseo no tengo que redefinir entonces es la cuestión pero no voy a redefinir me parece lo voy pensando ahora en voz alta realmente no voy a redefinir ahora qué es la perversión ni voy a redefinir qué es el objeto A causa de deseo lo que voy a redefinir en todo caso es hacer de una mujer eso el asunto la versión paterna hoy entonces se trata qué sé yo en qué encarnó su deseo la madre paternalizada pero es evidente que no fue en el hijo es decir no hubo ahí una perversión en el sentido psicopatológico es un hecho que ejerció su función que es un padre amado y respetado por su hijo no sé nada sé que su elección de género no es la de no sé nada de la elección de objeto no sé nada de su elección de goce puede ser un hombre puede ser una mujer puede ser otro trans no sé lo que sea pero sí que en algún lugar ha encarnado el objeto A como causa de su deseo en un lugar que no es el niño bueno creo que llego hasta acá por hoy vamos a salir de la pizarra y ahora no sé espero haber transmitido alguna cosa y se va a ver en lo que conversemos muy bien ¿de acuerdo Verónica? estoy de acuerdo realmente tu pizarra fue como muy ilustrativa cuando tú pones el deseo de la madre no toda madre o no toda mujer quiere decir que hay digamos cómo esto puede tener efectos en la constitución de un sujeto Gustavo por ejemplo si una mujer es solo madre eso quiero pensar que probablemente tiene efectos o efectos de de que emerja en el propio sujeto un deseo más singular no sé si puedes a ver no te entendí que cuando tú tú planteas en la pizarra que la mujer debe de ser no toda mujer y no toda madre ¿sí? por ejemplo hipotéticamente o clínicamente cuando tenemos a una mujer bueno a una madre que es más madre que mujer que es toda madre por ejemplo toda madre no más madre que mujer toda madre toda madre ¿qué efectos tiene esto en en el hijo en la energía nefastos nefastos los peores los peores efectos ¿sí? ustedes saben que Winnicott hablaba de la figura de la madre suficientemente buena ¿no? y ahí lo importante no es el buena es el suficientemente porque no dice totalmente buena ¿no? es decir que tiene que haber la madre suficientemente mala también la que no esté todo el tiempo ahí dando lo que no se pide entonces la figura de la toda madre es esa figura en donde Miller dice la sombra de la madre recae sobre la mujer parafraseando a Freud cuando dice que la sombra del objeto cae sobre el yo en la melancolía si la sombra de la madre cae sobre la mujer vos pensá que la mujer es portadora de la castración de alguna manera es portadora de un goce indecible ¿sí? hace referencia a un partener que decimos del otro sexo sea del sexo que sea ¿sí? si es toda madre y no hay nada de eso es decir que todo lo que es del orden de la falta es colmado por el hijo ese hijo se ha vuelto un tapón para la castración en la madre entonces todo lo contrario de lo que decíamos con Lorán de separar al hijo del familiarismo delirante para que pueda armar su propio fantasma va a estar tan tomado por el fantasma materno realizando el objeto de ese fantasma que no va a poder construir el suyo son los casos de psicosis infantil claro sí, sí bueno están animándose a las preguntas Gustavo te voy a ir pasando algo dice aquí Helio ¿cómo sería trabajar el deseo de un niño desde la función del padre? no sé si ¿cómo sería trabajar el deseo de un niño desde la función del padre? bueno uno como analista supongo que la pregunta se refiere a como analista ¿cómo trabajar como analista? en realidad hay que tener muy claro que uno no es el padre ¿no? uno no hace de padre pero sí es cierto que Lacan en varias ocasiones va a entender que el analista ocupa en algún momento un lugar homólogo pero no al del papá vuelvo a insistir ¿sí? sino a la función ¿y en qué sentido? en el sentido de que en un análisis el sujeto vuelve a encontrarse con los primeros significantes que lo determinaron entonces si tenemos la hipótesis de que la la familia los padres crearon la neurosis del niño por la vía de sus propios síntomas en un análisis al reencontrarse con los primeros significantes se reproduce esa esa neurosis pero no ya con los padres sino con el analista ¿sí? es la oportunidad para construir algo nuevo con esos mismos significantes estetizarlos de alguna manera tener otra perspectiva ¿sí? de los significantes con los cuales se construyó la propia neurosis hay hay distintas vertientes también en un trabajo con un niño porque en un trabajo con un niño a veces uno tiene que meterse con el papá carne y hueso ¿sí? y decirle no, pues tiene que autorícese de alguna manera ¿no? no sé si ello se refiere también a esa cuestión pero uno un analista funciona como padre o como equivalente a esa función siempre que en este sentido de separar al hijo lo que llamamos el familiarismo delirante para acoger los propios significantes del niño con los que él pueda construir su propia versión fantasmática Sí, me parece muy interesante esta parte en este sentido también tengo me llegó una pregunta también me llegan por WhatsApp Gustavo te la voy a hacer llegar dice ¿podemos pensar que algunas teorías sobre la crianza como el colecho porteo son suplencias de la función paterna recursos que algunas familias toman para orientarse en cómo hacer con el goce en el grupo familiar Sí, estoy de acuerdo con la salvedad de que son suplencias totalmente desorientadas ¿sí? Se trata de suplir esa esa hiancia esa brecha que hay entre la madre y la mujer entre la madre y el niño le va perfectamente bien el nombre de familiarismo delirante el delirio de que hay que dormir juntos o el delirio de que no hay que dormir nunca juntos también puede ser es decir todo lo que tenga un fillo a universal entra en esa categoría del familiarismo delirante es decir no hay que asustarse de que una mamá duerma con el hijo hay que ver que siempre no es siempre por qué cuándo cómo empezó qué pasa con eso no está escrito en ninguna parte que dormir siempre o que no hay que dormir nunca o como por ejemplo la pediatría la pediatría es un compendio de modas en un punto sobre todo la neonatología más allá de todo lo que tiene que ver con los cuidados biológicos estrictamente biológicos con las enfermedades o con los accidentes que puede haber en la neonatología todo lo demás es un compendio de modas de familiarismos delirantes que van cambiando con las épocas les cuento un caso que puede ejemplificar algo de esto un niño ya un poco más grande alrededor de 6 7 años que llega diagnosticado de TDAH o ADD como quieran medicado con la clásica ritalina viene regularmente en las entrevistas no pasa nada jugamos habla algunas cosas pero de esto hace ya bastante tiempo no pasa nada hasta que un día le pregunto si él sabe por qué toma la medicación que está tomando y entonces para mi sorpresa él me dice me dice bueno el médico dijo que lo tenía que tomar antes de ir a la escuela para estar más atento porque yo me distraigo mucho que no hay que tomarlo los fines de semana ni las vacaciones solamente antes de ir a la escuela pero mis papás me lo dan antes de ir a la escuela durante la semana los fines de semana para ir al cine para ir al restaurante me lo dan todo el tiempo se creen que soy tonto cuando él deja caer ese significante tonto salto sobre ese significante porque es la versión que él tiene de ese familiarismo delirante el de la familia de él es que él tenía que estar medicado porque si no no se podía hacer nada entonces a partir de ese significante que lo ubica él lo hace lo despierta de alguna manera que él se ubicó en ese lugar del tonto para los otros es que puede empezar todo un trabajo analítico que curiosamente partió de la medicación eso a mí me acuerdo que en esa época me llamó mucho la atención eso es el efecto sujeto de la medicación en esas entrevistas se pudo hacer surgir el efecto sujeto de la medicación la ritalina no como un inhibidor o como un estimulante de lo que sea con su efecto farmacológico sino la ritalina con su efecto subjetivo con su efecto de hacer surgir ese significante tonto fíjate Gustavo con este ejemplo clínico que da recuerdo hace un par de años en una supervisión de un caso de un adolescente que estaba en el centro de internamiento para menores infractores a él lo medicaban dentro del centro y la mi estudiante la practicante al estar interviniendo con él él le pregunta ¿por qué me medican? siento que que no soy yo no puedo hablar este ayúdeme en eso claro que como es un centro de internamiento tienen como ese poder tú estás hablando del discurso familiarista pero finalmente como las instituciones pueden también pueden encarnar ¿no? y este y este adolescente pedía que ya ya no ser medicado para poder pensar para poder ser el mismo digamos que que también podemos ver este cómo pueden ir cayendo esos semblantes o esos discursos más bien esos discursos que pueden atrapar al sujeto y la dificultad para buscar lo que tú decías ¿no? un nuevos dejar un poco los fantasmas familiaristas y encontrar otros que es la gran dificultad que se puede encontrar sí dos cosas sobre lo que estás diciendo por un lado esta cuestión de la medicación y lo que dice ese sujeto no soy yo es muy impactante en los pacientes que tienen que recibir medicación porque hay pacientes que tienen que recibir medicación si o si no hay otra manera de refrenar los excesos ¿sí? es muy común que un paciente virante después de la medicación venga diciéndote ya no escucha las voces pero no tiene ganas de nada ¿sí? está como muerto es decir que lo más loco de ese sujeto era también lo más singular y era el modo en que él se había enganchado a la vida un modo que lo hacía sufrir mucho un modo que hay que regular de alguna manera lo que quieras pero dado eso hay también una pérdida de vida eso es algo que hay que tener muy presente cuando se usa la medicación que ya te digo no hay que estar en contra de la medicación cuando es necesario y por otro lado la cuestión de el analista que trata de extraer del niño sus propios significantes fuera del familiarismo delirante también hay cierta proximidad entre la función analítica y la función paterna en el sentido de que el analista es el que como dice Lacan en el seminario 5 cuando habla del padre y de los tres tiempos del edipo el padre del tercer tiempo es el padre que dice sí es el padre que dice ok lo que vos inventaste le hacemos lugar en el mundo lo que vos decís tus gustos tus objetos ok le vamos a dar cabida el analista hace un poco eso también cuando por ejemplo acogemos el significante tonto de ese niño y lo ponemos a trabajar con eso eso es un significante de él aunque él dijera mis padres me creen tonto es él el que se ubica bajo ese significante entonces esa es su creación a eso hay que hacerle lugar para que se pueda separar de los fantasmas familiares muy bien hay otra participación Gustavo una pregunta de Jessica dice en el caso de las familias formadas por dos padres me imagino dos hombres ¿cómo se manejan los efectos de los significantes en los hijos? ante la ausencia de la madre ¿cómo se da la versión del significante ante la existencia de dos padres con relación al objeto? no sé está un poco amplia pero ¿qué efectos tiene? no, está bien genera curiosidad evidentemente estamos todos formados en familias que tienen una madre un padre o alguien que estuvo en ese lugar otra mujer en el lugar de la madre otro hombre en el lugar del padre es lógico que eso crea crea cierta inquietud y hay que decir que no sabemos si va a haber una clínica particular de esta nueva familia la clínica que tenemos ahora ya les digo lo menos grave y lo más grave lo más atroz viene de familias quizás no normalmente constituidas quizás no bien constituidas como se dice pero sí tienen en el horizonte la familia tradicional pueden ser deformaciones si quieren de la familia tradicional o excesos o faltas a partir de la familia tradicional pero son todas en relación con la familia clásica las peores cosas que aparecen en la clínica son efectos de es como decir hablando a las distancias uy una pareja homosexual que va a ser de la sexualidad de ese hijo y qué sé yo si los homosexuales son hijos de parejas heterosexuales porque los hijos de una pareja homosexual van a tener alguna particularidad particularidad en especial me explico hay mucho es difícil desprenderse de eso pero hay mucho prejuicio ahí entonces cómo funcionan los significantes en una pareja en donde hay dos padres de entrada hay que decir no hay dos padres hay dos significantes no son lo mismo como en el ejemplo que yo les decía está papá y papi ahí ya hay una diferencia y hay además dos cuerpos que encarnan esos significantes y uno de ellos va a tener un cuidado seguramente porque saldrá así más maternalizado que el otro o no o estará compartido yo no creo que un niño llegue al mundo pensando ahora me voy a encontrar con mi mamá y mi papá el niño se encuentra con significantes y se encuentra con tensiones de necesidad en el cuerpo y se encuentra con respuestas del otro a eso no sabe de donde viene esa respuesta de donde viene la leche de donde viene una caricia o de donde viene un sonido intrusivo desagradable o un sonido agradable cariñoso una voz dulce no sabe de donde viene vienen esas cosas entonces lo importante es que haya alguien algunos que encarnen eso todo lo demás vino después por añadidura si es hombre si es mujer si es gay si es hétero no importa eso eso viene después y no hay ninguna experiencia que demuestre que los que no están bajo los semblantes de la tradición no puedan ejercer la función tan bien o tan mal como los que están bajo los semblantes de la tradición si Gustavo hay hay interés en tu en tu en tu participación voy a leer un par un par de preguntas espero este que que todavía haya la posibilidad de que nos acompañen los que están aquí presentes dice Elizabeth gusta además hay agradecimientos este les gusta la conferencia muchas gracias por que me parece les parece muy valiosa tu disertación y una pregunta que lugar para los padres en la clínica infantil si bien hay que trabajar el síntoma infantil con esos significantes que el niño toma de ese encuentro los padres muchas veces demandan algo del analista respecto a la atención con los niños ¿cómo abordar esta demanda? Lo más importante en el trabajo con los padres es que los padres sostengan la transferencia es decir si no hay una transferencia de los padres hacia el analista es muy difícil que puedan entregar a su niño el tratamiento ¿sí? Ahora por otro lado es bien difícil imaginar en un punto solamente ¿no? porque bueno muchos padres mandan a sus hijos al analista por suerte pero en un punto uno puede imaginar que un padre no puede querer el análisis de su hijo que va un poco en contra de de algunas cuestiones porque el hijo va a ir al análisis a hablar de sus propias faltas ¿sí? el niño que si está en el lugar de su síntoma del síntoma de la pareja si va al análisis va a dejar ese lugar y eso va a alterar toda la la economía y la dinámica familiar ¿no? entonces hay que cuidar la transferencia de los padres y hay que estar atento a que muchas veces cuando un niño consigue separarse de lo que estuvimos llamando el familiarismo delirante y construye su propio fantasma y su propio síntoma muchas veces en ese momento o uno de los padres se enoja o alguno de los padres algo le cayó mal o no saben cómo arreglárselas con este nuevo modo estilo del hijo y hay riesgo de interrumpir hay riesgo de interrumpir hay que estar atentos a eso yo no soy de meter mucho a los padres en el tratamiento cuanto más distantes por ahí mejor simplemente que sostengan el interés por el análisis de su hijo y si algunas veces hace falta alguna orientación como le decía antes un padre que por ahí no se autoriza o una madre que tiene demasiado miedo a la separación y muchas veces son cosas que se pueden trabajar en el consultorio uno mismo y otro a veces canta en una demanda de análisis del padre o de la madre cosa que será bienvenida por supuesto un análisis en otra parte hay una participante que se llama Rosy Goldman no sé si está por aquí si quiera tomar el audio ya que me pregunta si voy a leer sus preguntas solo que se me perdieron como eran varias la verdad se me perdieron en el chat no las encuentro bueno Roxana hay algo por allá en Facebook Roxana Rojas si quieres abrir tu audio pero ahí está Rosy Goldman la veo si la ves pero no tiene no tiene el audio activado lo puede activar ella me parece Roxana tú puedes activar el audio no este Selena ahí está ahí activó Rosy ok muy bien voy a hacerte una pregunta yo trabajo con niños autistas y la división entre madre y mujer es muy difícil de ubicar porque como lo tienen al niño como tapón de la castración es como complicado que ellas renuncien a ese tapón entonces hay intervención en la madre es como se lo pegan al niño y a veces no lo dejan pasar en el consultorio si quieren sí tal cual esa es la dificultad una de las grandes dificultades en el autismo pero no solo en el autismo muchas veces hay que empezar con entrevistas conjuntas que estren juntos la madre y el niño o el padre y el niño en el caso del autismo bueno la cosa es un poco más extrema ahí se ve en carne viva al niño en el lugar del objeto del fantasma materno este y bueno no sé si por no nos hablar sobre autismo pero ahí hay que afinar mucho a pescar lo que puede venir al lugar del síntoma del niño no hay síntoma al comienzo salvo que uno tome por ejemplo el objeto autista la elección que el niño ha hecho por un objeto o la elección que el niño ha hecho de una conducta o una palabra que el niño repita cualquier mínimo detalle que sea propio de él la clínica de la orientación lacañana consiste justamente en partir de ahí hacer de eso lo más propio de él para que a partir de eso puedan sanchar sus horizontes lo más posible no quitarle el objeto autista porque si no no se va a poder relacionar con otros objetos como es una teoría muy extendida más bien nosotros tratamos de esto ya el niño más allá de la madre tratamos de cualquier mínima cuestión tratamos de nos exigimos y nos esforzamos por reconocer como una invención propia del niño cualquier cosa que nos presente como tal puede ser una palabra un sonido una conducta la relación con el objeto lo que sea entonces nosotros le decimos a eso sí hay lugar para eso aquí también y a partir de ahí a ver qué se puede construir apuntaba al tema este de cuanto más la madre percibe que el niño ya lo siente como que se lo están sacando o sea cuando se establece más la transferencia del niño porque ha sido pescado su detalle más resiste la madre y empieza a desfaltar porque no toleran no toleran este tapón que les está sacando ¿entendés? o sea no toleran la castración sí eso pasa eso pasa mucho es así pero también hay que reconocer que son madres que también padecen también lo padecen mucho y que llevan a sus hijos a tratamiento es decir que hay algo con lo que no pueden hay algo con lo que no pueden lidiar que es cómo separarse de ese objeto pero hay que reconocerles que ellas también sufren mucho de eso y que buscan la manera y si encuentran un terapeuta cognitivo conductual van a tratar de y le creen van a tratar de hacer todo lo que les indica y si encuentran un psicoanalista van a tratar de soportar esa separación si le encuentran al psicoanalista y le creen por eso vos Rosy traes un tema que me parece importante no tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando pero me parece importante que es una comunidad que no conozco y que me imagino que habrá pluralidad de ofertas terapéuticas me parece importante dejar sentado que la posición de los psicoanalistas de orientación lacaniana no es nosotros somos los mejores y tráiganos todos los autistas a nosotros porque nosotros vamos a curar y los cognitivistas no saben nada no no es nada nada lo que nosotros planteamos lo que el psicoanálisis plantea es que haya la posibilidad de elegir al psicoanálisis como tratamiento es decir planteamos que haya la libre elección por parte de los padres tratarse con lo que se sientan más cómodos y con lo que sientan que les sirve y no hay que desdeñar alguna u otra intervención cognitivo conductual con un sujeto autista porque puede ser de gran ayuda para bajar alguna tensión en la vida familiar o para bajar alguna tensión en la relación con la madre no somos nosotros los que vamos a hacer eso pero no hay que desdeñar ese tipo de intervenciones entonces el psicoanálisis no tiene que plantear o psicoanálisis o medicación o psicoanálisis o neurocognito conductual no es haya lugar también para la intervención analítica los padres tengan la libertad de poder elegir una intervención analítica en realidad en el dispositivo que yo trabajo es un hospital de día entonces hay múltiples ofertas hay talleres en que los chicos juegan entre sí hay talleres de padres donde los padres manifiestan comparten sus angustias que comparten que hacen cada uno con cada niño coordinado con un analista entonces ellos mismos se colaboran en qué hacer con ese niño con el leo ese por ejemplo entonces todo el dispositivo va creando transparencia no solamente el analista individual es más en las reuniones de equipo se conversa sobre ese trabajo entre todos entre varios sí se conversa sobre las distintas reacciones que tenía el niño en los distintos espacios entonces el mundo agarró una botella en otro agarró un tambor o sea hay talleres de música que para mí es el más efectivo porque les permite hacer secuencias les permite hacer recorridos siempre pescando muy sutilmente el detalle ¿no? se va percibiendo a medida que lo vas viendo reaccionar ¿no? porque en realidad uno previamente como toda intervención no sabe el efecto ¿no? sí cuando los padres dicen bueno ya se curó ahora me pide me habla no hace más berrinche y ya está entonces para mí viajar hasta allá es muy lejos e interrumpen el tratamiento antes que el niño haya formado una herramienta propia o sea que se se va a diluir porque ustedes se van de vacaciones y vuelven como si nunca hubiese pasado nada vuelven a ser absorbidos por la dinámica familiar sí eso pasa evidentemente esa institución tiene o al menos algún sector de la institución tiene la orientación la cañana en la mira ¿no? por la cuestión de la práctica entre varios ahora vos fijate que hay una cuestión que sí tiene que ver con nuestro tema y es que los padres que tienen un niño autista son padres como cualquier otro es decir que hay un tipo de padre que genera un niño autista hay algo insondable siempre hay algo insondable que demuestra la cuestión es la función no el semblante no solo eso sino que además el sujeto en este caso el niño tiene que consentir a algo de la función bueno de hecho la función la 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 forma en que responden es con el rechazo el rechazo al otro ¿no? o sea cualquiera se le transforma en un otro gozador y le produce rechazo está bien pero no son todos los rechazos iguales ¿no? ni todos los otros malos son iguales entonces vos decías el detalle la sutileza eso es lo que ponen en juego en el tratamiento en la institución y está perfecto pero en relación con el tema nuestro de hoy lo que eso muestra es que lo que cuenta no son los semblantes sino que son las funciones además que eso tampoco basta porque tiene que haber un consentimiento del sujeto a la función y entonces lo que vos decís del rechazo de los sujetos de estos los niños autistas es justamente un no consentimiento en un punto hay un no consentimiento a la función hay un no consentimiento suponete nosotros decimos la función de la familia la familia es una máquina de instilar la lengua estos son sujetos que en algún punto han dicho no a eso yo rechazo eso claro me parece que donde se produce este movimiento es cuando se instala la transferencia con un analista o con los talleres o sea ahí se puede producir la movilidad ¿no? sí sí una cosa más habiendo ubicado que es la función y no el semblante y que además está el consentimiento del sujeto ¿sí? esa lo que Lacan llamó la insondable decisión del ser una vez ubicado esto a nosotros no nos interesa más el origen no nos preocupamos por el origen cuando le preguntan a un a un neurólogo por ejemplo infantil ¿cuál es la causa del autismo? y el tipo va a tratar de desplegar todas las teorías neuronales sobre la causa del autismo hay muchas es decir ninguna ninguna verificada por eso hay muchas le preguntan a un psicólogo lo mismo pero al lado de la psicología le preguntan a un psiquiatra va a tratar ahora el psiquiatra está más cerca del neurólogo que otra cosa va a tratar también de explicar por el lado de los neurotransmisores etc a nosotros no nos interesa el origen no sabemos cuál es la causa del autismo no le creemos a ninguno de los que dice que sabe cuál es la causa del autismo nos interesa cómo se las va arreglar el sujeto autista en la vida con los recursos que tiene y tampoco culpabilizar a los padres no por supuesto por supuesto para tener un hijo autista por supuesto bueno Gustavo pues la verdad te agradecemos muchísimo sabes que esta iniciativa de de que la orientación lacaniana venga un poco a a contribuir a que otros significantes empiecen a circular esta región del noroeste de México tenemos un grupo de la cátedra fluideno-lacaniana sinaloense que estamos muy interesados en que en 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 formar también los lazos con la nueva escuela lacaniana de Ciudad de México pues esta actividad contribuye a ello con esos lazos y que seguramente en adelante también tendremos pues esa posibilidad ¿no? de mayor presencia de la escuela mexicana de la orientación pero también con con psicoanalistas muy muy identificados con la orientación lacaniana que tu participación contribuye a ello y por eso te agradezco mucho nuevamente tu generosidad tu tiempo que brindaste y que si bien en este espacio concluyen personas muy heterogéneas de diversos de diversas partes de México y de Latinoamérica pues que el objetivo me parece que se ha cumplido mis estudiantes de la facultad te conocen escucharon un discurso psicoanalítico que aporta algo a un tema importante de la familia que parece que no va a terminar nunca sino que hay digamos desde la orientación tenemos una posición y es importante que circule que se conozca y que tengamos esa presencia como es un espacio también institucional pues agradecerle a la directora de la facultad de psicología la maestra Nidia López Gustavo es un gusto en verdad te agradezco y a los asistentes que se tomaron también el tiempo bueno espero que les haya servido para algo a mí me gustó les agradezco yo a ustedes la invitación espero que sirva para como vos decís que la gente que se interese que quiera saber algo de qué es el psicoanálisis de la orientación lacaniana conecte con la NEL con la NEL México la NEL es una escuela múltiple hay muchas ciudades conformando la NEL y todas con espacios muy interesantes así que estaría muy bueno que se acerquen a esas actividades muy bien les mando un saludo a todos gracias Gustavo hasta pronto chau chau hasta luego hasta luego gracias